A ver, a ver, un poquito de tranquilidad, ¿eh? Que no se revolucione ahí el gallinero en el fondo. Yo ahí no me siento. Si ya sabes que detrás me mareo. ¿Qué? ¿Que la mujer es qué? Nada, que a mí me encantan las mujeres. Ya está bien, ¿eh? No sé qué tiene de divertido. ¿La Bane? Mi Bane, mi Bane. El amor a mi vida. ¿Qué? ¿Qué?